¿Te gustaría tener un mod para trollear a tus amigos o hacer escondites super secretos en Minecraft P o Minecraft Mobile? Espero que te guste y sin nada más que decir, comencemos Y bueno, primero que nada, como ven, aquí tenemos una mesa de crafteo ¡Momenigas! En la cual simplemente con 4 tablones de roble y de 2 arenas de alma Podremos crear esto que sería una nueva mesa de crafteo, la Soul Table Que bueno, esta nos va a permitir crear nuestras cositas que sean invisibles O bloques invisibles como dice el título que ya ni se habla Pero bueno, aquí simplemente podremos poner cualquier bloque que sea pues un bloque sólido Para volverlo invisible, como ven funciona con todos los tipos de madera Al igual que va a funcionar con todo lo demás Las puertas, vallas, no sé, todo lo demás que no sea bloque sólido No va a funcionar Como ven funciona con bloques de hueso con heno Y bueno, funciona también con el vidrio Aunque me parece que está un poquito bugueado Pero también la lana funciona bastante bien ¿Para qué les va a servir esto? Simplemente creen una trampa con bloques invisibles Realmente pues se ve bastante bien Aunque no crece ese aspecto Pero bueno, aún así pues no creo que sus amigos se den cuenta Funciona en multiplayer para aquellos que quieran jugarlo Igualmente funciona para hacer este tipo de entradas secretas Aunque sí, está un poquito como que bugueado Pero yo no lo veo bugueado chicos Yo veo oportunidades Ahí vemos un X-Ray bastante, bastante posible Así que vamos a hacer aquí un tipo de X-Ray Como lo podrían utilizar para ver cuevas Para ver a sus amigos Para ver lo que hay más adelante O sea, se ve muy muy bien No vean buff, vean oportunidades chicos Así que bueno, aquí también podemos hacer un tipo de lana La cual simplemente si nos metemos Pues vamos a atravesarlo Y vamos a ver el piso de abajo Y vamos a poder escondernos Se ve muy bien Que sin nada más que decir Espero que les haya gustado muchísimo este video Yo soy Encuatro Me despido Ya saben los links Descarguen en la descripción Y sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiós